Yo sé que habrá de longe feliz en mi existencia Será la noche en ella que yo mande en mis ojos Cuando el cansancio de mí te haga volver Yo sé que habrá de longe en el que pensarás a mí Y yo te montaré en mis labios risas Hace luz en mi mirada huella Y en cada beso y la vivienda Tentando de calmar tu bella La noche en ella que yo mande en mi alma Se metía con tu desprecha Y mi corazón será otra flor Marrón, rocito de amor Por eso es que yo espero Por eso es que yo sueño Y yo sé que en la distancia Vuelve y se de mí me muerto Y alguna vez te vencerá Tanto sufrir Y entonces la nostalgia Te hará volver a mí Y yo te enteré en mis labios risas La luz en mi mirada huella Y en cada beso y la vivienda Tentando de calmar tu bella La noche en que rendor de mi alma Se prendirá con luz de rellas Y mi corazón será una flor Y bajo un rocío de amor